Perú, pero vamos a comenzar hablando de fútbol y de la fecha número 8 del torneo descentralizado. Así es y vamos a empezar hablando del partido entre Alianza Lima y el José Gálvez de Chimbote, partido que se jugó el sábado donde Alianza con gol de Jordi Reina. No hubo garrotera, creo en la celebración no hubo garrotera, pero sin embargo Jordi Reina, fiel a su estilo, se hizo presente y salvó Alianza Lima de un empate. Así es y de esta manera Alianza se consolidó como único puntero del torneo descentralizado. Veamos la crónica que nos trae Milagros Loaiza. Si, 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 do, re, do, si, do, do, la, do, re, mi, re, do, si, re, do, si, la, sol, si, la. Si, si, hipocitaña, morir de, do, la, do, la, do, como otro torneo que suya va a pasar, desde aprender, tú y tú, de mi, cada cual. Alianza Lima recibía en casa al equipo chimbotano José Gálvez, por la octava fecha del campeonato descentralizado. Desde el arranque, los blanqueasures proponían con remates y jugadas elaboradas, llegando con claridad al arco de Daniel Reyes, pero fallando en la puntada final. Alianza tocaba y hacía buen fútbol por momentos, sin embargo, era evidente la falta de definición, mientras que el equipo de la visita tocaba sin mayor profundidad ni peligro. Con un primer tiempo flojo por parte de ambos equipos, llegaría a los 35 minutos el gol para los locales. Una desatención de la defensa visitante terminaría en los pies de Jordi Reina, quien con remate colocado anotaba el 1 a 0. Ya en la segunda mitad, el partido se hizo más parejo y el Gálvez aprovechaba el contragolpe para hacer daño, sin embargo, no alcanzaba para poner la paridad. Sin duda, los minutos finales fueron los más intensos con remates de ambos equipos, pero el marcador no se movería. 1 a 0 a favor de Alianza Lima, que suma de a 3, quedando como único líder del campeonato. Ustedes vieron el gol, ¿no? Fue un espacio que quedó la pelota ahí para Jordi, nos agarró mal parado en salida, pero bueno, el fútbol no se maneja por un jugador, ¿no? El fútbol es de 90 minutos y es de 11 contra 11, y gana el que aprovecha una oportunidad, y en este caso Alianza aprovechó una gran oportunidad. Pudo haber sido un triunfo más claro, quizás como lo quiere el hincha, como seguramente lo queremos todos, pero yo rescato el trabajo del equipo y a pesar de esos detalles que en un partido son importantes para poder liquidarlo seguramente antes y no sufrir, Alianza hoy hizo un gran primer tiempo y en el segundo tiempo generamos menos, pero defensivamente tampoco nos hicieron daño. Por lo tanto ellos tuvieron mejores opciones en el primer tiempo, manejaron mejor la pelota en el primer tiempo. Nosotros nos costó bastante recuperar el balón, nos costó bastante cuando la recuperábamos y vanar y tratar de llegar a tres cuartos del campo con pelota dominada. No pudimos ahí. Alianza nos superó en el primer tiempo, pero creo que por lo hecho en el segundo tiempo definitivamente creo que mi equipo mereció algo más. Pues yo pienso que hicieron un desgaste bastante importante. Veníamos de una semana bastante movida, hasta el día de ayer se habló del partido que habíamos perdido con Unión Comercio y yo pienso que este triunfo nos viene bien, nos viene bien. Digamos una desgracia, ¿no? Porque nadie quiere que le rebote la pelota y le quede al delantero, pero bueno, nos vamos con la mano vacía, ahora hay que trabajar y pensar en León de Huánuco que el fin de semana se viene en Chimbote. Sí, creo que el zorro la peinó y justo Jorge apareció por atrás y la defendió muy bien, ¿no? Pero tuvimos varias que podemos culminar, pero no se dio y eso tenemos que seguir mejorando, nada más. Un partido parejo, sobre todo en el segundo tiempo. Y en el primer tiempo también lo podría haber sido, sino que ya te digo, nosotros creo que cometimos el error de por ahí esperarlos en demasía y le regalamos mucha cancha y Alianza tiene jugadores rápidos que son desequilibrantes. Pero bueno, son cosas a corregir, nosotros tenemos un camino marcado, tenemos una estrategia de juego que ya la tenemos definida, clara, así que tenemos que seguir creyendo que este Galvez es un equipo que le puede jugar de igual a cualquiera.